¡Suscríbete! Ya me enteré que al fin tú te decidiste Que aquel ayer llegó a su final Que ahora campea libre Después de tanto dolor que quisiste soportar Después de tanto maltrato a palo cuño Dos, 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 dos Dos, 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 dos No tenías felicidad Al fin te diste a valer Y te diste a respetar A ese infierno querida No regreses nunca más Qué linda te ves así Llena de felicidad Qué bravo que estás aquí Y devuelta la libertad Yeah Vaya Pa'lante que es Qué linda, 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 linda te ves Llena de felicidad Qué linda te ves así Llena de felicidad Ahora tira pa'lante Ahora tira pa'lante Y no mires pa'l atrás Qué linda te ves así Llena de felicidad Que no te importe lo que hable Lo que digan los demás Qué linda te ves así Llena de felicidad Sacuete negra Ja, 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 ja La, 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 la A, la, 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 la Tú sabes que Ya me enteré Que al fin me decidiste Que aquel ayer Llegó a su final Que ahora campea libre Después de tanto dolor que quisiste soportar Después de tanto maltrato a palo, puño y bonfeta Al cabo viste como es el precio de la vanidad Con tanto dinero mía y no tenía felicidad Al fin te diste a valer y te diste a respetar A ese infierno querida no regreses nunca más Qué linda te ves así, llena de felicidad Qué bravo que estás aquí, devuelta a la libertad ¡Ea! ¡Vaya! ¡Para adelante que es! Qué linda, 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 linda te ves Llena de felicidad Qué linda te ves así, llena de felicidad Ahora tira pa'lante y no mires pa'l atrás Buenos días, compadrito Chaguelo, ¡qué milagro! Que no te importe lo que hable Lo que digan los demás Qué linda más ves así, llena de felicidad ¡Sacuete, negra! ¡Ay, María! ¡Está acabando! ¡Woo! ¡Qué linda me ves así, llena de felicidad! No dejes que nadie te robe los sueños y tiras pa'lante, mamá. ¡Qué linda me ves así, llena de felicidad! Libre como el cal es libre, como el viento libre, libre, libre. ¡Qué linda es la libertad! ¡Ay, nada más! ¡Santunga! 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 Esto se llama De Vuelta a la Libertad. ¡La pura sabrosura! ¡Comparito Chabuelo, venga! ¡Santunga! 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 Se fue, señoras y señores, amigos míos, bienvenidos esta mañana, pues, a compartir, a ver, déjame ver, dos, 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 sí, ok, ok.